Del próximo 4 al 7 de agosto se llevará a cabo uno de los eventos más importantes a nivel mundial del caballo criollo colombiano, la 58ª Expo Internacional Equina de la Feria de las Flores en Plaza Mayor en la ciudad de Medellín, marcando la diferencia en las ferias equinas por el gran recinto y la ubicación estratégica que posee. Contará con la participación de 600 ejemplares, más de 15.000 visitantes nacionales e internacionales durante los cuatro días de feria, en donde se juzgarán las diferentes modalidades del andar del caballo criollo colombiano, además de 1.000 m2 de pistas y más de 50 espacios comerciales con variedad de ofertas gastronómicas, talabarterías, veterinarios, herrería, insumos agropecuarios, concesionarios, bares, transmisión en circuito cerrado y mucho más. Como evento multisectorial, visitantes y expositores se abren a compartir de un espacio comercial alrededor de la pasión equina en un escenario único. Este año se ofrecen a los amantes del mundo equino una experiencia que les permitirá compartir y fomentar la pasión equina.